Hemos acordado elevar desde el Poder Ejecutivo Nacional un proyecto que modifica la actual Ley de Tránsito, la 24.449, en el artículo 48, inciso A, donde establece la prohibición del consumo de alcohol, o mejor dicho, alcohol cero, igual al carácter que tiene hoy para los profesionales, tanto de carga y transporte de pasajeros, a los particulares cuando van a manejar en las rutas nacionales. Y por supuesto que convocamos al conjunto de las provincias argentinas, como así también a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires, a adherir a este proyecto de aprobarse y sancionarse esta ley. El consumo de alcohol cuando uno va a manejar en las rutas, este proyecto contempla las rutas nacionales, que es de nuestra competencia, pero seguramente no creemos que vaya a haber inconveniente para que adhieran el resto de las jurisdicciones provinciales, van a tener que olvidarse de tomar alcohol cuando salgan a manejar en las rutas. Por ahora nos conformamos a las rutas nacionales y por supuesto que el mismo proyecto de ley invita a adherir a las jurisdicciones provinciales. Pero paso a paso, nosotros creemos que estamos ganando una batalla cultural, de hecho hace pocos días atrás la Organización Mundial de la Salud premió a la Argentina en materia de seguridad vial porque bajó el 20% de la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en los últimos 4 años. Pero sabemos que falta mucho camino por recorrer que tiene que ver con la educación, con la concientización, con los controles y con las sanciones. Estamos llevando adelante un plan de transformación general en materia ferroviaria y en ese sentido se ha decidido la compra de material rodante. ¿Por qué? Porque el material rodante en Argentina tiene más de 50 años. Empezamos a recibir ese nuevo material para la línea General San Martín, para la línea Mitre, para la línea Sarmiento. Parte de ese material ya ha ingresado este año, otro va a ingresar el próximo año, el Roca. Lo que hemos hecho es poner tres formaciones en la línea Mitre Retiro en las horas pico, tanto a la ida como a la vuelta. Y la verdad que ha dado una respuesta muy importante porque nos permite mejorar la frecuencia en un ramal que tiene un servicio que todavía dista mucho de aquel que nosotros deseamos deban tener los pasajeros. Nunca hubo duda sobre la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es más, nosotros creemos que ha sido un paso muy importante para el fortalecimiento de los partidos, para ampliar los márgenes de participación en la democracia. Que todos los argentinos participemos en la selección de los candidatos que van a ofrecerse a las elecciones generales que se van a llevar adelante el 27 de octubre.